¡Hola! Hoy vamos a hacer una receta muy saludable y tradicional. ¡Pollo al horno! Los ingredientes son pollo, patatas, un limón, ajos, laurel, nuez moscada, pimienta, sal, vino rosado y aceite de oliva virgen extra. Ahora vamos a enseñar la elaboración. Bueno chicos, ya hemos limpiado el pollo un poco y hemos integrado todos los ingredientes, excepto la patata, que lo dejaremos después de media hora para que no se cocine demasiado. Y ahora lo vamos a llevar al horno, lo ponemos a una hora 200 grados aproximadamente. Bueno chicos, ya hemos metido el pollo al horno una horita y después hemos metido la patata y el vino media hora más. ¡Y este es el resultado! ¡Qué rico está! No puedo esperar para probar una patatita. Espero que os guste la receta.